Yo soy boricua y mi amor es Puerto Rico No hay otro sitio en el mundo que se llame Puerto Rico Es muy de veras que somos rico, 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 rico Es por eso que nos dicen la tierra del ay bendito Y es que la naturaleza con cariño y con destreza Y odio mucho de toito Dice Puerto Rico, rico que rico Pico, 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 mandorito El pueblo de Mayagüez se dio el gusto de la era Fuerzo en su carretera, pavimentas de café Oígalo usted Puerto Rico, rico que rico Pico, 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 mandorito En el barrio de Guamaní encontraron un tesoro Y en monedas de oro del pirata confrecí Y dice así Puerto Rico, rico que rico Pico, 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 mandorito Te cantó Don Pedro Flores, Rafael el divino Y hoy en mi canto del alma También eres bonito Pero Puerto Rico, rico que rico Pico, 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 mandorito Todos cantan a su tierra Le cantan con alegría Y hoy aquí con su permiso Quiero cantarle a la mía Pero Puerto Rico, pico, 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 pico Allá viene temporada Cuatro años, enamoran Cuatro años, enamoran Allá viene temporada Cuatro años, enamoran ¡Que viva Puerto Rooz! ¡Ay! ¡Mira! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonita bandera! 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 Gracias.